Aslan was Aslan, bienvenidos al Antiguo Egipto. A comienzos de 1904, Aleister Crowley se encuentra en Egipto junto a su nueva esposa, Rose Kelly, y se hospedan en un hotel cerca del Museo Bulac, el cual se ubicaba cerca del río Nilo y en el sector europeo de la ciudad del Cairo, donde estaba disfrutando de su luna de miel. Aunque Crowley ocultaba otros intereses, entre los cuales el principal motivo era recopilar la máxima información acerca de la magia de los sacerdotes egipcios. Aunque de vez en cuando realizaba rituales para impresionar a su esposa, así que el 16 de marzo le muestra la invocación preliminar de Lars Goetia, una práctica para invocar espíritus del aire y otros elementales. No obstante, Rose no es capaz de observar ninguna presencia, y aún así cae en trance, y a Crowley le dice repetidamente, ellos te están esperando. En principio, Crowley no entendió el mensaje, ni le dio ninguna relevancia. Al fin y al cabo, Rose era una profana en cuestiones mágicas y místicas. Más tarde, Crowley comprendió que Rose tenía la facilidad para ejercer como canal o medio para las presencias. De ahí que el 18 de marzo invocase al dios Thoth, y a través de Rose menciona a Horus, y responde a las preguntas de Crowley, contestando con acierto y sabiduría. Y es en este preciso momento cuando Crowley comienza a pensar que el contacto con los dioses egipcios es real. Entonces el mago británico plantea comunicarse con el propio Horus, pero la invocación del 20 de marzo solo revela la presencia de Aiwaz, el mensajero del dios Horus. Y esto se lo confirma la propia Rose, quien instruye a Crowley, manifestándole que entre los días 8 y 10 de abril, una presencia se comunicaría con él en la sala de su escritorio, lugar que Crowley llamaba el templo, pues allí había ejecutado los rituales de invocación. Sin embargo, el 21 de marzo, Crowley y Rose se acercan al Museo de Antigüedades Egipcias. Allí pone a prueba una vez más a Rose, pues Crowley quiere demostrar si Rose puede reconocer la imagen de Horus. Y con una seguridad y precisión, Rose dirige a Crowley hasta la estela del sacerdote Ang F. Jonsu. Allí señala con el dedo la imagen de un dios entronizado. Era Ra-Horakti, una versión sincrética de los dioses Ra y Horus. Luego le señala el disco solar alado, símbolo de Horus de Begedeti. Crowley queda impresionado con su esposa. ¿Es Rose? ¿No es ella? Le resulta imposible que una profana anglicana pudiera conocer esto. Jamás había estado en Egipto, ni había tenido interés por la mitología del Antiguo Egipto. Aunque la sorpresa de Crowley fue mayor, cuando se dio cuenta que la estela tenía el número de inventario 666, tal y como aparecía en el registro original del Museo Bulac, e incluso después del traslado al Museo Egipcio. Así que la estela aún mantenía ese número. Aunque en 1904 el número de inventario era A9422. Si el valor de A es 1 y sumas 9 más 4 más 2 más 2, el resultado es 18, o lo que es igual 3 veces 6. Así pues, Crowley tiene la seguridad que el 666, que era su número favorito, y otras sincronicidades estaban queriendo decirle algo. Una hoja de ruta para la revelación de un mensaje, un conocimiento o unas enseñanzas. Lo cual le será confirmado por Rose, quien le dice que debe prepararse para la llegada de Aiwas a partir del 8 de abril. Y así fue, entre el 8 y el 10 de abril, Aiwas le revela el mensaje de Horus en tres capítulos. Y el día 11 el libro ya estaba terminado, bajo el título Liber al Bellegis, simbólicamente por debajo de 220, según lo entregado por 93, igual 418 a 666. O lo que es lo mismo, el libro de la ley, el libro revelado para fundar el nuevo eón de Horus, y por lo tanto, la gran obra. Y este libro se convirtirá en la pied angular de la moderna religión del Telema, y su profeta será Aleister Crowley. Así que hacia 1925 Crowley se consideraba la reencarnación de Ang F. Jonsu, o el último representante de la casa de sacerdotes tebanos del dios Montu. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.